Bueno, como ya ha manifestado en redes el fin de semana, una situación que se da entre funcionarios y el alcalde en un evento que celebra la alcaldía, yo sí quiero que conste en acta, presidente, que todos los funcionarios y los ciudadanos del Instituto Capital merecen respeto. Bueno, yo creo que el alcalde, lastimosamente, en estas tres semanas que ya llevamos casi de crisis dentro del país y la ciudad no escapa de la misma, ha brillado por su ausencia. Nada raro en este tipo de crisis como pasó en la pandemia y ahora nuevamente brillado por su ausencia. ¿Y cuándo aparece él? Por medio de un escándalo que se mediatiza y no por hacer algo por la ciudad o por hacer algo para poder salir adelante en esta crisis, sino por atacar y amenazar a trabajadores públicos que dependen de la alcaldía. Yo sí creo que esto no representa el modelo de ciudad que nosotros como funcionarios, nosotros como líderes de la ciudad queremos expresar lo que queremos que la ciudad se vea representada a nivel nacional como un modelo de ciudad, sino que vemos al final de camino un alcalde que tiene una desconexión total sobre la problemática y que al final nuevamente amenaza a funcionarios, amenaza vecinos del corregimiento de Don Bosco y no solo eso, sino que también los insulta. Yo creo que es bueno que el alcalde recuerde la posición en la que se encuentra y la fecha que tiene de salida. Uno siempre como funcionario tiene que acordarse el día que se sienta y el día que sale. Y ojalá él pudiera recapacitar y en el año y ocho meses que falta para las próximas elecciones, él pudiera entender de que hay que hacer un trabajo por la ciudad y que algo quedara por lo mero para decir él que en su gestión algo se realizó. Sin embargo, presidente, yo sí creo prudente y necesario nuevamente, entendiendo que la semana pasada por la situación no se pudo llamar a Comisión de Hacienda que se llame, porque es inexplicable cómo a nosotros como concejales nos han hecho un recorte en la partida de inversión cuando somos los que estamos ejecutando en estos momentos algo que puede reactivar de alguna manera u otra la economía. También pudiéramos revisar en ese momento cómo va la ejecución presupuestaria en tema de inversión, porque mal o bien hoy día una de las reclamaciones que hace la ciudadanía es la situación económica del país y la situación económica de la ciudad tampoco aporta una baja ejecución presupuestaria a la parte de inversión. Y eso deberíamos revisarlo y eso la Comisión de Hacienda, nuevamente estamos entrando en tema de presupuesto y tenemos que ver cómo va la ejecución de todas las licitaciones, proyectos y toda esa cantidad de presupuesto que se pidió en el último presupuesto de este año. También poder revisar cómo poder generar algún tipo de, revisar las tasas que se están generando hoy para ver cómo eso puede ayudar de alguna forma u otra a que bajen los alimentos, que de alguna forma u otra las mismas empresas o los empresarios puedan generar más empleo. Y esos son los temas que deberíamos estar viendo en este momento y buscar algún tipo de protagonismo como Alcaldía Capital por medio de la Comisión de Hacienda. Y esas son las cosas que yo siento que en este momento todavía no lo estamos viendo y no lo estamos revisando. Y al final, Presidente, como panameño, como ciudadano de la capital, no podemos quedarnos callados sobre la situación que está pasando. El pueblo requiere hoy día un liderazgo, requiere de líderes, que somos cada uno de nosotros, que todos estamos dejando el pellejo, que hoy día todavía seguimos teniendo la misma problemática de basura, seguridad y espacios públicos. Y no vemos todavía una solución ni una ejecución por parte de la Alcaldía en base a eso. Y esas son las cosas que tenemos que ver de alguna manera, porque esta ciudad sí puede echar para adelante. Esta ciudad sí puede demostrar que somos un ejemplo a nivel de la República. La ciudad de Panamá da para más, pero tenemos que ver cómo hacemos nosotros para meternos en el papel que nos corresponde. Y hay que llamar a la Comisión de Hacienda y tenemos que ver cómo va la ejecución presupuestaria, cómo va la ejecución de funcionamiento. Porque es mentira que nos digan hoy que no tenemos el presupuesto de inversión para las juntas comunales completo cuando la recaudación de la Alcaldía de Panamá en este periodo ha sido la más alta. ¿A dónde se está yendo esa plata? ¿En nombramientos? ¿En dónde se está yendo ese dinero? Y esa es la parte que tenemos que entender. Y por eso, Presidente, nuevamente le pido que llamemos a la Comisión de Hacienda lo antes posible y poder entender qué está pasando con la gestión alcaldicia en este periodo, más cuando la ciudadanía está exigiendo resultados y ver cómo de alguna forma la ejecución del presupuesto infiere y de una forma u otra ayuda a que la economía de la ciudad mejore. Muchas gracias.